Hola, yo quiero invitarlos a asistir a nuestra Conferencia Diosisana, el 9 de febrero de 2019. El tema es Realéguense en el Espíritu Santo. Obviamente será una oportunidad renovarnos y renovar a nuestra iglesia, a nuestras familias. Vamos a escuchar unas pláticas por Padre Álvaro González en nuestra diócesis y también el Padre Robin Mora Casanova y otros. Es gratis para toda la familia. Será un gran día. Vamos a celebrar la Eucaristía y yo voy a confirmar a muchas personas durante la misa. Por favor, registrarse y asistir a nuestra Conferencia Diosisana el 9 de febrero de 2019. Que Dios los bendiga.